Mi casa. Bienvenido a mi casa. Pasa adelante. Esta es la sala. Este es el sofá. Esta es la ventana. Este es el piano. ¿Te gusta tocar el piano? Este es el comedor. Esta es la mesa. Esta es la silla. Este es el cuadro. ¿Te gusta el cuadro? Esta es la cocina. Esta es la nevera. Esta es la estufa. Estos son los platos. ¿Qué te gusta comer? Esta es la sala de la televisión. Esta es la televisión. ¿Te gusta ver televisión?